Horóscopo de Leo para hoy, viernes, 31 de marzo de 2023. Te sientes capaz de alcanzar cualquier meta en el trabajo, y puedes hacerlo, Leo. Tendrás muchas alegrías económicas en relación con ciertos negocios que tienes en marcha. No dejes que te presionen a la hora de tomar una importante decisión financiera. En estos días tendrás muy buenas relaciones familiares, disfruta el momento. Vive el presente al máximo y disfrutarás de muy buenos momentos, si quieres. En el amor, si tienes pareja, las cosas marcharán a su ritmo adecuado y serán positivas. Si no tienes una relación, acércate a esa persona que te gusta, es buen momento. Trata de comer comida más sana y equilibrada, te sentirás bien y te verás mejor. Vas a tener mucha energía positiva y te encontrarás muy bien, disfrútalo. Por tu salud, trata de relajarte si no quieres que las tensiones te perjudiquen. ¿Buscas buenas tarotistas y videntes? Entra en videntes.com Y no olvides suscribirte a nuestro canal.